8 de la mañana con 6 minutos. Gracias por continuar con nosotros y es un gusto darle la bienvenida esta mañana a la secretaria de gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo. Secretaria, muy buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, estar aquí esta mañana con ustedes y saludar a todo el auditorio también. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí y el día de hoy vamos a platicar de un programa que cada año me parece que es exitoso, muy interesante, pero sobre todo muy importante para las familias. Es algo que no tomamos a veces en cuenta, pero que ahí está y es una gran oportunidad. Los meses decimos ahora que era el mes del testamento y ya se iba a acabar septiembre, pero ahora son los meses del testamento secretaria. ¿Cómo está avanzando esto y cómo se está llevando a cabo en este dos mil veintidós? Pues Rita, septiembre y octubre en Guanajuato son los meses del testamento y hoy queremos justamente venir a invitarlos a que hagan su testamento. Estos dos meses pues hacemos una firma de convenios con el colegio de notarios que nos permite pues que haya costos preferenciales en estos dos meses. Estamos hablando de más del 50 por ciento de descuento de un testamento normalmente. Tenemos costos desde dos mil trescientos a cualquier persona que acuda. Y si son mayores de sesenta años está en mil cien. Cuando los testamentos normalmente pueden estar arriba de cinco mil, por ejemplo, pues es un muy buen momento para aprovechar y que podamos hacer nuestro testamento. Porque no tenemos una cultura en México en general para hacer un testamento. Tú no sabes la cantidad de personas a las que invitamos y que nos dicen, pero yo es que yo no me voy a morir o yo no me quiero, no quiero que me dejen en la calle mis hijos. No, bueno, a ver, explicarles un poco. El testamento no te resta años de vida. Al contrario, te va a quitar problemas cuando tú ya no estés. Entonces, pues es certeza jurídica. No tenemos esta cultura y es hacer una campaña. La hacemos de manera permanente, pero particularmente en estos meses para decirle a la gente es importante que aunque tengas poquito, porque luego dicen es que yo casi no tengo nada. Pero a veces por ese que es nada se desintegran familias cuando no hay una voluntad establecida de quien tiene los bienes. Entonces, pues invitarlos a que este año nos ayuden a hacer su testamento, se ayuden ellos mismos y que no hereden problemas a su familia y dejen todo claro para que además, pues del dolor de la pérdida, no le sumemos también, pues el pleito familiar por los bienes. Ya lo mencionaba, no tenemos esta cultura de prevención en qué puede suceder y qué es lo que voy a dejar, cómo lo voy a distribuir. Si tengo no bienes, como bien lo menciona secretaria, pero cómo ha crecido? Porque es una campaña que se lleva a cabo año con año y que bueno, como ahora lo mencionábamos, pues son septiembre y octubre. Pero cómo ha crecido esta actividad y esta cultura de justamente comentarte? Estamos tratando de rebasar la meta del año pasado, que fueron más de once mil testamentos dados en el estado. Queremos seguir rebasando esta meta, que podamos superarla. Eso para nosotros es muy importante y lo que estamos haciendo es no sólo lanzar una campaña, sino tratar de explicar en estos sectores por qué es importante hacer un testamento y cómo es que se hace también un testamento. Hay que acudir a las notarías públicas, a cualquiera de las notarías públicas que hay en el estado. Si yo soy de León, no necesariamente tengo que estar en León. Si quiero hacerlo en otro municipio, en todo el estado podemos hacer el testamento. Firmamos este convenio con el colegio estatal porque eso nos permite que todos los notarios ofrezcan estos precios preferenciales. Y se puede hacer, digamos, de dos maneras especificando los bienes. Si de esta casa se la quiero dejar a mi hijo, este terreno se lo quiero dejar a este otro. O también en términos generales, que se divida en tanto por ciento a esta persona, en tanto por ciento de los bienes que tengo hoy y de los que podría tener al momento en que yo fallezca. Entonces, de alguna manera hemos tratado de hacer mucha conciencia y vamos beneficiando también a un sector poblacional con un descuento preferencial. Este año son mayores de 60. Hemos estado también el año pasado al sector salud, beneficiándolos con este porcentaje, a los maestros. Entonces, lo que buscamos es que la ciudadanía sepa que están estos dos meses en donde hay descuentos preferenciales y que se acerquen a hacer su testamento. Es un proceso que no nos va a llevar más de a lo mejor unas dos horas con el notario, pero que nos va a evitar muchos problemas. O si tienen un testamento y lo quieren actualizar, pues también ese es el momento que se acerquen y que no importa la edad, puedes estar muy joven, pero si tienes algún bien, pues más vale que vayas y también dejes tu voluntad ahí escrita en el testamento. Al momento de hacer el testamento, tienes que acreditar la propiedad o qué debes llevar para poder hacer este procedimiento. Sí, cuando nosotros vamos a hacer el testamento, el notario nos va a pedir primero, pues hacer un enlistar los bienes que nosotros tenemos. Pueden ser terrenos, casas, acciones, joyas que podamos tener nosotros, alguna propiedad que nosotros tengamos. Y si hay que acreditar que nosotros somos los propietarios. De cualquier manera, el notario verifica esto en el registro público de la propiedad para darse cuenta que verdaderamente pues está allá. No, también nos va guiando en el proceso, porque por ejemplo hay ocasiones en las que dice, oiga, le quiero dejar esta casa a mi hija, pero solamente que no se case con el novio que tiene. Esas cláusulas pues no se pueden poner, son ilegales. Entonces el notario va orientando. Entonces por eso es importante ir con estos notarios, notarias que son expertos y que nos van a decir, oiga, por más que usted no quiera el novio, no podemos poner esa cláusula. O esto que usted está estableciendo, pues no es de su propiedad, porque ya verificamos y no es suyo, está a nombre de su esposa, ¿no? Y aunque usted lo compró, pues está a nombre de su esposa y usted no lo puede heredar. Nos van a ir guiando en el proceso. Es un proceso pues relativamente sencillo que el notario hace. Obviamente es un acto solemne también el testamento que se tiene que realizar. Pero que con esta facilidad que hoy damos de que son costos preferenciales y que pueden hoy acercarse, también es importante que si van a alguna notaría y no les respetan estos costos, pues que nos avisen para nosotros poderlo platicar con el colegio de notarios y pues que se respeten los costos del convenio. En este momento hay un acuerdo con todos los notarios. Sí, pero sí, sí nos ha pasado que en ocasiones dicen, oye, pues yo fui a esta notaría y me dicen que el costo es normal, ¿no? Y entonces ahí hablamos, revisamos con el colegio estatal y se respetan los precios del convenio. Nos preguntaban, nada más nos preguntaban algo que de fuera del aire ahorita también le cuestionaba, secretaria, y es acerca de cuando tengo un crédito Infonavit, cuando tengo un vehículo que todavía no termino de pagar en agencia o con cualquier crédito, ¿lo puedo dejar ya desde este momento en un testamento? ¿No puedo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, se va estableciendo justamente porque puedes llevar, por ejemplo, el 50% del pago y todavía te falta por pagar. Pero de alguna manera ya está tu nombre, pues estás pagando tú un crédito, pero eso es una cuestión que se puede establecer en el testamento y la persona decidirá si quiere seguir pagando en su momento y hacerse del bien para esta persona. Pero sí se puede hacer como una asignación, aunque tú estés pagando en este momento, sí se puede establecer de esta manera y después, bueno, continúas tú haciendo los pagos y mientras tanto, pues la propiedad. Porque puede pasar, por ejemplo, que si tú estás haciendo un pago, fallece la persona y después como está su nombre y no hay ninguna disposición, pues se puede perder ese bien porque, pues de alguna manera no había una disposición de heredarlo a alguna persona. Cuando ya lo dejas a alguien, esa persona legalmente tiene el derecho de acudir por ese bien y entonces continuarlo pagando para tener la propiedad final de esa casa o de ese vehículo. ¿Un testamento tiene vigencia? ¿Se tiene que estar renovando? ¿Cómo funciona en ese sentido? El testamento tiene, digamos que si tú vas y ofreces un testamento ante un notario público, ese es el testamento que permanece vigente hasta el momento del fallecimiento. El último, digamos que el último que se registre es el que tiene vigencia. Puede ser que a lo largo de tu vida hayas hecho dos o tres o cuatro testamentos y siempre el último será el que tenga vigencia, siempre y cuando no sea impugnado o no tenga alguna cuestión que esté afectada de nulidad. Pero siempre el último testamento es el que es válido, digamos, al momento del fallecimiento de la persona. Y el no hacer un testamento, ¿qué tipo de problemas o qué niveles de problemas pueden llegar a generar dentro de una familia, dentro de un entorno? Bueno, hemos visto y muchos de nosotros seguramente conoceremos casos de familias que se desintegran a veces porque los hermanos se pelean por la herencia. ¿Qué ocurre? Pues que cuando no hay un testamento y hay bienes, hay que promover un juicio sucesorio intestamentario ante un juzgado, lo que ya implica gastos. O sea, tienes que pagar un abogado. Normalmente los juicios sucesorios son juicios muy largos, en donde se llama a los herederos a que vengan, se nombran albaceas para administrar los bienes, pues hay que ponerse de acuerdo para el reparto y es ahí donde vienen los problemas, porque a veces el hermano quiere esa casa, pero otro también la quiere y se molesta porque a mí me dejaron algo de menor valor y entonces empieza un problema y esto va alargando estos procesos. Tienes que estar pagando abogados, hay un descontento. En cambio, cuando hay un testamento, pues a lo mejor como hijo, como heredero, pues a lo mejor no estás de acuerdo, pero es la voluntad de quien falleció, del padre, de la madre, del esposo, pues eso fue lo que dejó establecido y esa es la voluntad y ahí basta con que en el registro, porque los testamentos, digamos, van al registro público para hacerse válidos, ahí se registran y entonces pues esa es la voluntad. Ya no es necesario todo este proceso ante un juzgado para lograr, pues, obtener los bienes de la masa hereditaria. Y se cuenta con alguna estimación en Guanajuato de la población que podría tener un testamento. ¿Cuántos realmente lo tienen y cuántos no y podría derivar en este tipo de problemas? Pues no tengo el dato ahorita en este momento, con gusto se los podemos compartir en base a los testamentos que tenemos registrados, pero la realidad es que es muy bajo el porcentaje de los guanajuatenses y en general de los mexicanos que tenemos esta cultura de prevención a través de un testamento. Pensamos que no nos vamos a morir, ¿no? Pensamos que todavía nos falta mucho, pensamos que por los dos o tres bienes que tengo, pues no vale la pena. Tenemos la creencia de que solo las personas con mucho dinero, con muchas propiedades, tienen que hacer un testamento. Y dices, yo tengo solo mi casita, pues, ¿para qué hago un testamento, no? O a veces de palabra, estamos muy acostumbrados aquí en México a decir, a mi hija le voy a dejar esto, a mi hijo le dejo esto, de palabra. Pero eso no necesariamente tiene un valor jurídico. Y cuando hay un problema entre los hijos, pues eso, oye, es que mi papá a mí me dijo que me iba a dejar la casa. Pues a mí también me dijo eso. No tiene validez. No hay validez, no tiene un documento que avale ese dicho, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Nos dice, nos dice alguien, le manda saludos, Lupita Flores. Gracias, Lupita. Dice, Jorge Mojica, Infonavit tiene un seguro, debe de estar al 100% pagado y el seguro establece, y en el seguro establece también el beneficiario. Entonces, bueno, ahí están estos comentarios. Si usted tiene alguna duda sobre el tema que estamos conversando el día de hoy con la Secretaría de Gobierno, escríbanos a través de redes sociales, a nuestra transmisión en vivo en Facebook, ahí nos puede dejar su comentario, su duda también, y con muchísimo gusto, aquí se la hacemos a ver. Vamos a hacer una pausa y nada más antes. Gracias, nos dice, gracias al Secretario de Seguridad, Mario Bravo, nos dice que el reporte que había de una persona lesionada por arma blanca ya estuvieron en el lugar, ya llegaron, y no hay absolutamente nada en este momento. Gracias por aclararnos esta situación. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Ocho de la mañana con veintitrés minutos, seguimos en esta interesante charla con la Secretaría de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo. Daniel Villaseñor, mando un saludo. Un gusto, Daniel. Dice, buenos días, agradecerle a la Secretaría Olivia Denise la orientación que nos brinda a todos. Un reconocimiento a la licenciada Olivia por tan ardua labores, un orgullo tener a una persona, dice, de una sola pieza al frente de la Secretaría de Gobierno. Un saludo ahí de Daniel Villaseñor. Gracias, Daniel, un abrazo. Y sobre este tema que estamos platicando de los meses del testamento, me preguntan, ¿es cierto que es mejor la sucesión patrimonial porque es de efectos inmediatos al fallecer la persona en lugar de que en el testamento alguien puede inconformarse? ¿Es verdad o qué? Mira, depende mucho del tipo de bienes que tengan para poner en el testamento, que vayas a heredar a los familiares, a las personas que tú desees. Pero ahí el notario, por eso es muy importante, porque el notario, dependiendo de la condición de cada uno, del número de bienes que se tengan, de la condición de los bienes, puede asesorar de mejor manera cuál es el testamento que recomienda. Entonces, por eso es que es muy importante que en estos meses nos acerquemos. Ellos están con toda la apertura para poder asesorarnos y a veces no tenemos claridad como ciudadanos porque no estamos acostumbrados a hacer un testamento. Entonces, llegar ahí y decir, oye, mira, estos son mis bienes, estos son las personas a las que yo quiero heredar y ellos pueden asesorarlos sobre qué tipo de testamento, porque hay diferentes tipos de testamento, el cerrado, el abierto. Necesitamos también esta asesoría de los notarios y ellos, de acuerdo a la condición de cada persona, pueden decirte cuál es la mejor forma de heredar los bienes para que no tengan problemas después los familiares al momento de abrir el testamento. ¿En qué circunstancias una persona se puede inconformar del testamento de la voluntad de alguien más? Por ejemplo, hay varios, hay muchos supuestos, pero te voy a poner el ejemplo de uno. Por ejemplo, cuando un hijo menor no es incluido en el testamento, por ejemplo, y tiene derecho, por ejemplo, a los alimentos, ¿no? O sea, a ver, yo como padre solamente le heredo a tres de mis cuatro hijos, pero los cuatro son menores de edad. Pues, oye, no es válido porque tú tenías que ver por los cuatro, tenías una obligación de, por ejemplo, de dar alimentos, casa, vestido, sustento a uno de los hijos y lo dejaste fuera. Ah, pues, esa persona a través de su madre o de su tutor legal puede inconformarse del testamento y seguramente será procedente porque tenía derecho a estar dentro de la masa hereditaria. Hablábamos del caso de los menores de edad, ¿cómo especificar y cómo se manejan los bienes que deja, pues, uno de sus hijos prácticamente? Así es, ocurre que cuando nosotros heredamos a menores de edad, pues, ellos evidentemente no están en una edad legal, pues, para administrar los bienes o para recibir los bienes, pues, ahí también dentro del mismo testamento se puede establecer qué persona va a administrar los bienes de la masa hereditaria o los bienes que nosotros estamos heredando en tanto los hijos menores lleguen a la mayoría de edad. Y esta persona tendrá la obligación de conducirse con toda probidad y con buena administración de los bienes que le dejaron a estas personas menores. Y nos pregunta Gabriel Ponce, los juicios testamentarios son muy caros. ¿Han pensado en regularlo, hacer un programa como el Mes del Testamento, por ejemplo, en el tema de los juicios? Es que por eso es que hacemos esta campaña del Mes del Testamento, porque no queremos que lleguen a un juicio sucesorio. Lo platicábamos ahorita en el corte. Sabemos que los juicios sucesorios son muy largos. ¿Por qué? Pues porque hay muchos, normalmente hay muchos que están ahí buscando heredar o que son herederos legítimos para la persona que falleció. Y lo que buscan es acceder a los bienes. Pero pues para que se pongan de acuerdo luego es complejo. Hay veces que hay, por ejemplo, dos o tres casas y no me pongo de acuerdo con mis hermanos cuál de las casas nos queremos quedar. Y entonces se hace una venta, se tiene que hacer una subasta pública de los bienes para que se reparta por partes iguales. Y entonces estos pueden llevar muchísimos años los juicios sucesorios. Y puedes impugnar a la albacea que se nombró porque no estás de acuerdo. Y entonces son juicios muy largos y evidentemente costosos porque pues tienes que tener una abogada. La mejor prevención para no llegar a un juicio sucesorio es hacer un testamento. Nos dice una persona a través de Facebook. Y si no hay testamento pero todos están de acuerdo mutuo, ¿no habría problema? No, de todas formas tienen que promover un juicio sucesorio intestamentario. Porque no hay un testamento, hay que ir. Porque los bienes no pueden cambiar de propietario cuando la persona fallece de manera inmediata. Hay que ir a un juicio sucesorio. Si se ponen de acuerdo seguramente va a ser un juicio mucho más ágil, más rápido. Pero de todas formas tienen que ir a un juicio sucesorio. Y nada más, bueno, cambiando ya de tema, aprovechar para preguntarle en el desarrollo de la aplicación por parte del gobierno del estado para el servicio de, ¿cómo se llama? Ya no está aquí ejecutivo. Privado de transporte. ¿Cómo va? ¿Qué avances tienen? Bueno, estamos ahora, hemos estado en diálogo permanente con los taxistas, con el gremio de taxistas y con este ahora servicio privado. Estamos preparando el registro que vamos a comenzar del servicio privado. Y también después de la licitación estuvimos trabajando técnicamente en la integración de esta aplicación que esperamos ya esté funcionando en su prueba piloto para noviembre. Lo que estamos buscando pues es subir a sistema, revisar que todo esté corriendo como tiene que dar, incluso en las tiendas de aplicaciones para poder bajar la aplicación. Pero la verdad, vamos muy bien. Creemos que va a ser una aplicación que va a venir a ayudar mucho en el mercado. Reiterarles que no es una aplicación que sea recaudatoria, con motivos recaudatorios. El estado, digamos, no va a tener un ingreso de esta aplicación. Lo que buscamos es que haya una opción para las personas que quieren usarla. Y no solo es para el servicio privado, también los taxistas pueden hacer uso de esta aplicación y estaremos también buscando mecanismos para que los viajes sean seguros para el ciudadano. Pero esto estaremos haciéndolo para finales de este año. ¿El programa piloto cuántos conductores abarcará o cuál va a ser su efecto? Estamos buscando que el programa piloto sea en una región de municipios, a lo mejor unos cinco o seis municipios, echarlo a correr para ver cómo está funcionando. Normalmente con toda aplicación tecnológica hay que hacer pruebas, hay que verificar los tiempos de respuesta. Entonces estaremos comenzando con una de las regiones. Todavía no hemos definido cuál. Ahora hemos estado haciendo pruebas en diferentes municipios, pero vamos a iniciar con una región de municipios. Seguramente cinco o seis municipios estará haciendo el lanzamiento para que el siguiente año podamos ya lanzar la general en todo el estado. ¿Y ya se tiene la definición de los costos operativos para quienes estén interesados también? Sí, estamos nosotros ya al interior de todo este análisis que estamos haciendo y todas estas pruebas que se están haciendo determinando los costos por viaje. Ya estamos haciendo las mediciones, se ha estado incluso haciendo comparativas con otras aplicaciones para que nuestra aplicación sea competitiva, que ofrezca costos que sean competitivos con relación a los demás del mercado. Entonces ya se están definiendo porque sí va a haber establecidos los costos para que el que está usando la aplicación, el que está prestando el servicio, pues no pueda subir los costos más allá de lo que la aplicación le va a permitir. ¿Y todo esto debe quedar plasmado en el reglamento de la ley de movilidad? Se establece ahí el reglamento que ya está por publicarse el reglamento, seguramente en el transcurso de estas semanas se estará publicando, pero todo esto viene establecido acá, digamos, no a detalle los costos, porque eso es algo que ya se ve en la práctica operativa, pero sí en términos generales que va a haber costos establecidos para el uso de la aplicación. Secretaria, por supuesto que no puede faltar la pregunta de mi compañero y amigo Miguel Zacarías. Vimos que ya aprendió clases de equitación, ya está cabalgando hacia el 2024 y también es cierto que ya es puntera en esta carrera. No, Rita. Bueno, yo estoy, como lo he dicho, concentrada en mi trabajo. Por supuesto que hemos estado trabajando muy fuerte. La cabalgata nos llevó a Dolores a festejar el grito de independencia y vamos a seguir trabajando. Tenemos muchos proyectos en la secretaría. Yo siempre lo he dicho, no debe haber ninguna distracción en dar resultados a los ciudadanos y ustedes lo pueden ver. Hemos tenido muchos temas y hemos estado resolviendo los temas desde la secretaría y esto no se podría dar si no nos concentramos al 100% en el trabajo que tenemos. Pero en el 2024 ya una mujer debería gobernar Guanajuato. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que Guanajuato debe abrir la puerta a la participación de más mujeres, sobre todo y no solo por ser mujeres. Creo que hoy hay mujeres muy capaces que están haciendo las cosas diferentes, que están siendo disruptivas y que están dando resultados. Yo creo que sí es momento de que una mujer encabece el gobierno estatal y por supuesto, bueno, ya veremos y ya llegarán los tiempos y las definiciones porque eso lo tendrá que terminar el partido. Yo creo que sea hombre o sea mujer, hay hombres y mujeres muy capaces hoy en Guanajuato para gobernar. Ok, perfecto. Pues muy bien. Nada más nos dicen cuál es la situación actual de las notarías en Guanajuato ya que se debe el retiro de la FIED notarial, algunos de ellos en fechas recientes. El secretario, el tiempo se nos termina, pero esperemos tenerte de nuevo por aquí muy pronto porque creo que es un tema muy importante también esta evaluación que están haciendo de los notarios, este tema y lo que han encontrado, estos hallazgos y por qué están retirando también estas FIED. El día que quieran, Rita, podemos platicar. Hasta el momento llevamos nueve FIEDs retirados en lo que va de esta administración y pues vamos a seguir revisando porque es parte de nuestro trabajo en la Secretaría para que se ofrezca un servicio de calidad al ciudadano. Ok, perfecto. Bueno, pues esperamos un tiempo. Lo platicamos, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Gracias, un gusto. Vamos a hacer una pausa ocho de la mañana con treinta y tres minutos. No le cambio porque estamos en línea.